¿Qué es el Instituto de Comunicación Audiovisual? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Comenzamos hablando, ¿qué va a ser lo que va a pasar mañana en la Universidad con el encuentro, Martín? Bueno, este encuentro de comunicación audiovisual es un encuentro que se hace anualmente. Este año, además, lo que hemos hecho son encuentros regionales previos a ese encuentro nacional. Así que hoy, mañana, vamos a estar realizando el encuentro de Córdoba y Santa Fe, que es un encuentro de comunicación audiovisual, no solamente del AFCA, sino que en realidad son cosas que organizamos junto con distintos organismos públicos. El INCA participa también, la Secretaría de Comunicación también, distintos organismos. Pero además también convocando al sector público, al sector privado, a las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro. Digamos, a todos los sectores que participan de la vida de la comunicación audiovisual, productores, canales, señales, radios. Y bueno, un debate sobre la comunicación, sobre la profunda transformación en la comunicación que está viviendo nuestro país, sobre el anclaje territorial, social, de esa transformación, sobre la perspectiva federal de la misma. Y por supuesto también, balance sobre lo que hemos hecho y un desafío, o mejor dicho, cómo organizamos lo que falta, los desafíos que están pendientes. Es el debate de los actores de la comunicación en un momento de profundas transformaciones y de cara al futuro. Un debate que comenzó hace muchos años y que no se agotó con la formulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se sigue hablando de lo que es comunicación actualmente? Sí, claro. Yo creo que la ley lo que ha generado es un profundo antes y después, porque el debate viene desde hace muchos años, vos bien lo decís. Cuando habla de la transformación de la comunicación, se remite, por ejemplo, a los 21 puntos de la coalición, se remite a 30 años de debate para tener una ley de la democracia que deje atrás esa norma de la dictadura militar. Ahora, lo que es cierto es que la ley genera un antes y después, porque hay una herramienta concreta para poder avanzar, y esa ley es hija, por supuesto, de ese debate histórico, también es hija del contexto histórico que funda Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, porque es hija de un momento donde la posibilidad de romper el molde, de correr la frontera de lo posible, se hace presente porque un rasgo de identidad de este proyecto es justamente enterrar la cultura de la resignación y demostrar que se puede. Entonces, bueno, esto abre esta oportunidad y es hija la ley de la fortaleza del liderazgo y de la voluntad de la Presidenta de recoger esa historia y llevarlo al Parlamento. Ahora, con la ley, estos años se ha hecho una profunda transformación, insisto, con nuevas radios, señales, productoras de los distintos sectores, público, privado, popular, comunitario, sin fines de lucro, en el conjunto del territorio nacional. Son cientos de cosas nuevas que han surgido y eso le ha dado un contenido federal profundo y la verdad que estamos orgullosos. Por supuesto hay mucho más por hacer, pero bueno, ese es el camino que estamos recorriendo, a la par también de enfrentar esas tendencias monopólicas, la concentración mediática que también es necesaria para democratizar la palabra. Bien, porque fueron dos frentes que debió llevar el AFSCA y la ley en particular. Por un lado, la construcción de un nuevo modo, un nuevo paradigma de la comunicación y por otro lado, ir contra los monopolios. Quedaba pendiente lo último, el grupo económico que llegó hasta la Corte Suprema. ¿En qué situación está ese proceso de desconcentración? Bueno, en relación a Clarín, ellos han presentado después de la constitucionalidad de la ley, después de que la Corte dijo que la ley es constitucional de punta a punta, ustedes recordarán la audiencia pública, bueno, una cantidad de hechos que permitieron que quede claro absolutamente qué es lo que defiende la ley, qué es lo que defendía el grupo Clarín cuando se resistía a cumplirla. Después de la constitucionalidad, ellos presentaron su plan de adecuación, el plan de adecuación fue aprobado por el directorio del AFSCA, es un plan de adecuación donde Clarín reconoce que tiene que cumplir la ley, reconoce que está excedido y reconoce que tiene que vender o dividirse y que quedan constituidas 6 unidades empresariales, porque imagínate lo mucho que tienen, que para cumplir con la ley tienen que conformar 6 unidades de negocio, porque una estaría de vuelta excedido, si se lo venden a dos, estaría de vuelta excedido. Entonces, eso se aprobó, pero faltaban los nombres. Hace unos días, presentaron parte de los nombres en la Comisión Nacional de Valores, que tiene que analizar esto porque como cotizan en bolsa, pasa por la Comisión Nacional de Valores, y donde presentaron su división, esto es lo que estamos estudiando. La verdad es que si cumplen con los requisitos de la ley, bueno, estamos dando un paso importante porque estamos cumpliendo el objetivo de cualquier ley antimonopólica, que es que el límite de tenencia de medio permita que no haya una estructura de costos que genere competencia desleal en el mercado o ventajas comparativas en el mercado. ¿Y en qué tiempo se supone que esto va a estar? Seis meses es el proceso de adecuación desde el momento de ser aprobado. ¿Fin de año ya está listo? Esto en realidad, el primer plazo es mediado de agosto, pero calculamos que en este año tiene que estar cumpliéndose la adecuación del Grupo Clarín y del conjunto de empresas. La ley es para todos, no es para el Grupo Clarín nada más. Lo que pasa es que como el Grupo Clarín fue quien se resistió, es el que mediáticamente o públicamente aparece más presente, pero es para todos. Bueno, creo que lo importante es esto, creo que queda claro que nadie tiene coronita, queda claro que nadie puede estar por fuera de la ley, queda claro que como cualquier hijo de vecino, Clarín tiene que cumplir con la ley. Y esto me parece que además del cumplimiento estricto de la ley, que es importante para la democratización de la palabra, también hay una cuestión política simbólica muy fuerte, que es la recuperación de la autoridad estatal y exponer a las corporaciones en el lugar que tienen que tener y que las corporaciones dejen de creer que son las que determinan el rumbo de la democracia. Entonces me parece sumamente importante, no hubiese sido posible en otro contexto histórico, en otro contexto político, era difícil imaginarse que un manieto o Ernestina de Noble podían mandar a la apoderada a las 5 de la tarde en la oficina pública para que un empleado anónimo para ellos le firme un papel donde dice que se van de Clarín porque tienen que cumplir. Y eso es lo que está pasando. Y eso me parece sumamente importante, no solamente desde el punto de vista de los medios de comunicación, sino también desde la perspectiva más amplia de la democracia. Bien, y aprovechando que está Carlos Vicente y hablamos de cumplir la ley, ¿qué está pasando con nuestro canal digital CBA24N? Y la posibilidad de que se incorpore la grilla de cablevisión, que también lo establece la ley y no se está cumpliendo. El directorio nacional del AFSCA resolvió el 26 de mayo pasado, hace muy poquito, que en todos los canales de televisión por cable de la provincia de Córdoba, es obligatorio incluir en la grilla CBA24N por ser un canal universitario. La ley justamente lo que establece que es obligatorio que los canales de universidades nacionales en el área primaria básica deben ser incluidos. Eso es lo que resolvió. Ya ha sido publicado, ya han sido notificados y esperemos que esto empiece a funcionar como corresponde porque ya hay resolución en primera y segunda instancia de la justicia y del órgano de aplicación que es el que en definitiva entiende, aplica la ley y en función de la aplicación de la ley ha establecido esta resolución. Bien. Martín Sabatella, aquí en los SRT como un medio público hemos conocido de cerca los méritos, los logros y los avances de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora, mirándola desde AFSCA, como titular de AFSCA, ¿cuáles son las deudas que quedan pendientes para que el cumplimiento de la ley sea efectivo más allá de lo que sucede con este grupo económico particular? Bueno, por un lado está esto de la adecuación de todas las empresas, se presentaron 40 planes de adecuación, 15 fueron desestimados, más o menos 20, 21 fueron aprobados y están en proceso de ejecución, 4 o 5 quedan tratados en el directorio. Eso está pendiente en lo que hace el proceso de adecuación, pero será en las próximas reuniones de directorio para que durante este año, principio, en el próximo, como mucho, esté todo el proceso de adecuación terminado. Esto, y cumplir la ley integralmente también es cumplir la grilla, cumplir la grilla es una de las facultades que la ley otorga al AFSCA para que aplique, y la grilla tiene que ver con garantizar pluralidad y diversidad en el conjunto de los medios, por eso esto que decía Carlos, eso también es parte del proceso este que tenemos en marcha. Y después, por supuesto, hay temas pendientes, porque seguimos trabajando con los planes técnicos, sobre todo en las zonas de conflicto, donde hay una situación difícil en el espectro, sobre todo, porque el espectro sabemos que es finito, y ordenar y regularizar esto es complejo, pero además queremos cumplir con el 33% que establece la ley para las relaciones comunitarias sin fines de lucro, y esto implica un proceso, porque como ese espectro es finito y está ocupado, hay que desocupar para ocupar, y esto la ley prevé un proceso a medida que van caducando también las licencias, bueno, todo eso está en marcha, pero la verdad que estamos muy contentos porque hay cientos de nuevas herramientas comunicacionales en el conjunto de la patria, quiero decir, del sector privado, del sector público, de las organizaciones populares, en universidades, en escuelas, en institutos educativos, también del sector privado, entrando a las cooperativas que estaban también fuera antes de la ley, hay un avance importantísimo, y bueno, por supuesto hay mucho más por hacer, pero creo que la ley ha marcado un camino, bueno, y hay que seguir recorriéndolo. Bien, cambiando de tema, aprovechando su presencia aquí, usted sin más no me fallan los cálculos, está ratificado en su cargo hasta el 2017, ¿es correcto esto? Sí, el mandato es por cuatro años, pero bueno, por supuesto, yo he sido propuesto por la Presidenta de la Nación, hasta el 10 de diciembre del 2015 hago lo que diga la Presidenta, después del 10 de diciembre del 2015 hago lo que diga Cristina. Bien, a eso quería ir, ¿qué van a hacer en diciembre? Porque recordemos, Martín Zabatella, además de ser titular del AFCA, es el titular del partido Nuevo Encuentro, uno de los partidos que integran la amplia avenida del kirchnerismo, y que ahora se encuentra en discusiones sobre las futuras PASO, las primarias. Tiene siete precandidatos del kirchnerismo, ¿ya se ven cerca de alguno? No, nosotros no hemos definido candidatura. El Nuevo Encuentro es una de las fuerzas políticas que conforman el mundo kirchnerista liderado por la Presidenta de la Nación. Creemos que el gran desafío hoy es seguir construyendo el kirchnerismo como identidad, creemos que es importante anclar territorial y socialmente el kirchnerismo en el conjunto del territorio nacional. Ese es el esfuerzo nuestro hoy, fortalecer el liderazgo de la Presidenta, para que la Presidenta esté en las mejores condiciones en el momento que ella decida para avanzar en cuál es el camino en relación al proceso electoral del 2015. Pero la verdad que nosotros creemos que hay un debate también muy profundo, que es que el kirchnerismo ha marcado un antes y después en la política argentina, y el kirchnerismo para nosotros nació para quedarse. El kirchnerismo es el nombre del pensamiento nacional, popular, democrático en el siglo XXI, y el kirchnerismo tiene un rol histórico, que es representar esos intereses populares por los próximos largos años. Entonces, el desafío es construir y organizar ese kirchnerismo que funda Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013 y que lidera la Presidenta de la Nación, y porque nosotros creemos que el kirchnerismo no es una identidad transitoria, no es un momento y punto en la historia argentina, sino que tiene una dimensión fundacional, por eso digo que nació para quedarse. El 10 de diciembre del 2015 la Presidenta deja el gobierno, pero no deja de liderar el movimiento político que tiene el rol histórico, insisto, de representar esos intereses en la Argentina. Por lo tanto, a veces que construir ese kirchnerismo, fortalecer ese kirchnerismo como proceso político importante en la Argentina es el desafío. Y ese kirchnerismo liderado por Cristina tendrá una estrategia electoral y veremos cuál será en el momento adecuado. Pero construir ese kirchnerismo, fortalecer el liderazgo de Cristina, darle anclaje territorial y darle proyección histórica en el sentido fundacional, me parece que es el camino y eso es lo que está emprendido el nuevo encuentro hoy. Bien, para ir cerrando, usted como Intendente, como Diputado después, fue siempre muy crítico del Gobernador Daniel Scioli, fundamentalmente de las políticas de seguridad que llevaba Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires. ¿Hoy se ven acompañando a un candidato Scioli? Nosotros no tenemos candidato, yo decía recién eso, no estamos pensando la política hoy con nombre y apellido, por lo tanto no hemos definido ninguna candidatura. Lo que sí está claro es que es pública mi opinión sobre Daniel Scioli y su gobierno, y no hay ninguna duda que el nuevo encuentro tiene una opinión en ese sentido, que Daniel Scioli no expresa lo que nosotros creemos que tiene que expresar el kirchnerismo en su conjunto. Daniel Scioli, por supuesto, es parte del proyecto político que lidera la Presidenta de la Nación, como nosotros también, así como no me representa Daniel Scioli, seguramente yo no lo represento a él en términos de partes que conforman un espacio común. Por supuesto que la que sintetiza eso es la Presidenta de la Nación, somos compañeros de un proyecto que lidera la Presidenta, con matices, con diferencias, nos une el proyecto nacional. Ahora, seguramente, ninguno considera al otro como representante del conjunto. Bueno, pero eso no es ninguna novedad, no estoy tirando ninguna primicia. No, 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 forma parte de la política, de la dinámica propia de la política. ¿Mañana a qué hora los encontramos en la universidad entonces? Desde la mañana, ¿no, Carlos? ¿Tembranito? Sí, diez y media de la mañana es la apertura del encuentro. Bien, allí estarán entonces, presidiendo el encuentro de comunicación audiovisual, Carlos Vicente, Martín Sabatella, muchísimas gracias por haber estado presente aquí. Gracias. Un gusto es mío, muchas gracias. Muy bien.